Muy buenas a todos, un saludo soy The Advance y aquí estamos con el noveno vídeo o novena parte de esta serie. Allá habíamos abierto, bueno abierto, rescatado al amigo del bicho ese raro del portal y estamos aquí ya con estos construidos y creo que ahora tenemos la misión de avisar al rey exactamente, da prisa, bueno como dije ya seguro quedan dos o tres capítulos o tres o cuatro tampoco quedan muchos más. Iba a decir algo, sobre todo para BigAkiller es uno de los que comentan el juego conmigo y que también lo está jugando. Aquí después de matar los dragones que es una misión hay un boss que no voy a decir quién es para no polear pero él ya lo sabe. Conseguí matarlo a BigAkiller solo con dos personajes, el bárbaro y el caballero que se curan solos básicamente. Todos los demás de mi equipo murieron, pues con el bárbaro y el caballero de nivel 45 cada uno conseguí matar a ese boss, o sea que lo tengáis en cuenta. Que de hecho en el móvil estoy probando varias cosas en el móvil y varias combinaciones de personajes para ver cuál combinación es la mejor de todas. Así que en eso de momento estoy con un bárbaro, un chamán, un druida, un bardo porque un clérigo cura un montón pero con... pero es que no hace falta cura mucho la verdad porque el bárbaro se cura solo, el arquero y... y eso y el druida vaya. Y bueno, que cuando encuentre yo una buena combinación os la comentaré, yo la enseñaré. Bueno, seguimos con la misión principal. El rey estaba mirando al paisaje desde la torre del castillo y os vio llegar. Rápidamente abre los portones. Bueno, mira, ya están con cara rara. Hola aventureros, ¿qué os trae aquí tan apurados? Hay un portal que trae cosas extrañas de otras habilidades, realidades y épocas. Hemos conseguido ayudar a algunas formas de vida y están construyendo una especie de puerto marítimo. ¿Un puerto? ¿Y sin pavar? Eso no nos vendrá... perdón, eso nos vendrá bien muy pronto. Coge esto para que puedan comer. Ok. Así que los rumores son ciertos. Bien, arquero otra vez, a subir nivel... Como os he visto, intenta subirla 100% esto de aquí. Vale, pues hay que llevarle la comida. Sí, ya sé que lo que has intentado hacer. Qué lástima que tu tirada no haya estado a la altura. Aquí no hay nada que ver. Hay que continuar. El rey está muy raro. Creo que está pasando algo. Son imaginaciones tuyas. Bueno. Vamos, que el rey tiene otra vez la maldición. Uf, ahora peleas por el camino. Todo lo tengo que matar ya de una torta, ¿no? Bueno, de dos. Pues soy el mejor tanque. Estoy dudando bien entre el guerrero. Iba a decir el caballero, pero yo estaba, hasta hoy, estaba tomando al, al bárbaro como un DPS. Y es que en verdad es un tanque DPS, porque cuando la activas la habilidad de que se vuelve loco y aumenta su daño, le sube, cuanto más lo tenga, más, cuanto más lo tenga subido esa habilidad, más le va a subir la, lo diré, tío. La amenaza. Y es que, se cura solo, además, porque tiene tres habilidades pasivas. Fomentar su daño y otra que regenera vida solo y encima roba vida. Es que se cura solo. Ya estoy diciendo que a este, vos, el que va después de la madre de los dragones, o sea, el que va después de los dragones, y va a decir la madre de los dragones, porque me ha hecho un lío, que son cinco dragones, el último es uno negro, porque va después, mete un huevo, mete un huevo, y solo con el bárbaro y el caballero lo puede matar, gracias a eso, a que se curan solos. Pues creo que el bárbaro es el mejor tanque de todos. Y luego ya está, luego hay que curar a los demás, pero con un clérigo sobra. Creo que con el bardo va, mira, ¿qué hago yo ahora con el clérigo? Eh, lo debilito, sí. Creo que con el bardo va sobrado. Al principio sí, ¿ves? Al principio el clérigo, pues sí que está bien, porque, mmm, si eres más daño y más cura, pero cuando ya está aquí a nivel alto, a más de cuarenta, te olvida de, te olvida de todos. Del clérigo, y te pones un bardo. Y luego entre chamán y hechicera, hombre, el meteorito es muy bestia, ¿no? Pero el chamán hace unos, creo que era ciento y algo, o cien escasos de daño de una tirada, pero se queda un debuff, es decir, como lo que sería en World Warcraft, que era una pegatina, ¿no? Es decir, que en el siguiente turno le vuelve a hacer otro pico de daño, y a marcha la manchera en otro después, otra habilidad que hace un rayo, de al dar a tres objetivos, y luego además, uno que es casi como bola de fuego, que le daña, y luego le daña durante dos o tres, cinco turnos más, o sea que, no sé yo cuál sería el mejor de estos dos, o sea, entre el chamán y el, y el, y la hechicera. Y tener a los dos en el mismo equipo, es una combinación que aún no he probado, pero puede ser tan interesante. No obstante, hay que, hay que intentar llevar, daño mágico, y daño físico por igual, pues sí, porque después, por ejemplo, con los dragones, o con cualquier otro boss que tenga resistencia física, o, bueno, ¿qué coño los dragones? Los mismos dragones, son cinco a la vez, del tirón. Bueno, primero uno, luego sin descanso otro, y luego sin descanso otro, así, uno va a tener resistencia física, otro resistencia mágica, o sea que, la cosa, lo suyo es ir a un equipo equilibrado, por eso no es bueno, yo no aconsejaría, aunque tengo que probarlo, mete un hechicero y un chamán en el mismo grupo. Bueno, oye, el rey os ha ofrecido comida porque pensó que teníais hambre, ¿no tengo hambre? Deja que lo veas, me muero de hambre. Uff, ¿estás intentando envenenarnos? No, de ninguna manera, malditas pruebas de percepción. No te preocupes, Ciro son, no te preocupes, Ciro, son muy leales, pero lo que temíamos ya está sucediendo. Oh, oh, voy a tener que vender por queridas. ¿A ti que te estaba subiendo yo? Bueno, vamos a subirte un poco esto, la cura. Pues bueno, lo sabía, los invasores están a punto de comenzar, las invasiones, perdón, ¿qué invasiones? No podemos hablar de ellas, dirigidos al castillo atardecer y dadle al rey esta pasión anti-maldición. Esta pasión destruirá el mal que lleva dentro. Vale. Pues nada, vamos para allá, otro voy a pelear. Haciendo zombies pestes. Luego el pícaro, el pícaro, el ladrón, perdón, no lo he probado a niveles altos. Sé que mete un huevo, pero eso no lo he probado a niveles altos y no sé yo si compensa más tener un druida o un ladrón. En el grupo del móvil llevo, a ver, llevo un bárbaro, arquero, el arquero tiene que estar aquí o sí, un bardo, un chamán y un druida. Tenía que elegir entre un druida y un ladrón y al final me quedé con el druida porque además puede recuperar mana. Y entre un ladrón y un arquero me quedo con el arquero. Y entre un chamán y un ladrón me quedo con el chamán que hace daño a todo el mundo y mágico o que si yo tengo dos tíos que es el bárbaro y el arquero que me hacen daño físico para que voy a tener encima el ladrón por mucho daño que haga a uno, ¿verdad? Porque el ladrón mierda. Bueno, además, el ladrón no... El ladrón solo sirve para pegar uno, no tiene nada más. Hace mucho daño a un objetivo. o sea que... tome ya. Estaba esperando y ahí... me la cubro con esta da igual. Costumbres tontas y feas. Sois fantásticos. Bueno, voy a meterla toda la mierda. Hostia. ¿Qué hago yo con esto? ¡Ah, coño! Espérate, espérate. Que me estaba haciendo yo el logro este de comprar todos los objetos. Madre mía. Sí, pero ahí en Steam los logros están bugueados, ¿vale? Entonces, yo compré todos los objetos que hay en la tienda. De esta de aquí arriba. Pero es que además me compré todos estos objetos. Ahora me estaba haciendo el de comprar todos estos si es que no lo he hecho ya. Sí. Y no me salía el trofeo porque está bugueada la tienda. Entonces, bueno, vamos a gastar... ¡Joder! Si es que no sé ni cómo bajar. No voy a para bajar esto. Esto. A ver. La esposión es así. Esto baja muy lento. Mira, mira, no baja. A ver, venga, venga. En el móvil pasa lo mismo, estos son bugs que a ver si lo arreglan porque juego en la polla pero tiene dos o tres bugs. tontos porque no son graves ni importantes pero vaya. Ok, mira que más tengo. Esto, 10 de crítico, no sé si más. Cosas que, bueno, pues vale. Pero vaya, que la... ya la usaré y la iré quitando en medio. Bueno, seguimos. Al llegar al castillo 13, el rey está afuera quejándose del calor que hace. Esto será más fácil de lo que pensaba. Sí. Rey, ¿Queréis una bebida fresca? Tira la persuasión. Oh, sí, sí, claro. Glub, glub. What is this? ¿Qué es esto? ¿Deberíamos esperar? Creo que sí. Ay, duele. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Me han vuelto a echar una maldición? Pues sí, pero te hemos salvado. Gracias de nuevo, aventureto. Oh, anda, manzana roja. a ver, a ver, a ver, ok, este, nada, caca, caca, esto a tope. Toma ya, ya no voy a subir más al círculo de sanación. Al 100, nivel 30, perfecto. Ahora voy a subir, creo que esto, debilitamiento, porque a veces, como habéis visto, me toco los huevos con el clérigo, digo, ¿qué hago? Y hago esto, pero fíjate tú, cinco puntos de su ataque. O sea, una caca. Esto, 113, está bien. Y esto, ya lo subiré después. Vale, vamos a meter lo que más ha caído, bueno, qué coño, pero vamos a dárselo a este. Joder, no veas, si ahora buscarlo ahí otra vez. Fuera. Bueno, mmm, otro día de para allá. Voy a lanzar el flash en forma de lo pasado. Pues muy bien, vamos a dar vueltas. Ya mismo sale 10. Tengo unas ganas impresionantes. Aunque todavía no estoy pensando, todavía estoy dudando, como ya he dicho, de la que consola lo pillaré, o sea, de qué plataforma, si Play 4 o PC. Oye, ¿qué se va a poner en horizonte? Eso, querido amigo, es donde todos quieren ir. ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Con nuestra ayuda. Confía en nosotros. Ahora que nuestra construcción está terminada, ya podéis viajar hasta allí y terminar la misión. Estupendo. ¿Y el vapor disponible? ¿Qué? O sea, era una pregunta, ¿Qué te estabas viendo a ti? Ah, esto sí. Ahora. Bien, bien, piel de piedra. Perfecto. Vamos a abrir el vapor. Todos a bordo del barco. ¿Dónde? Mira. Al llegar en medio de todo el vapor, aparece una figura. Bueno, al llegar, coma, en medio de todo el vapor, aparece una figura. Es que contad el héroe rápido. Bienvenidos a vapor, aventureros. Esto es una conexión directa al futuro. No debería existir en el mundo pen and paper. Por favor, escuchad atentamente. Prometo ayudaros siempre que recuperéis mi palanqueta mágica. La perdí hace mucho tiempo y sin ella, no puedo terminar mi proyecto. Será un placer. Parece que va a ayudarnos, pero algún día se quedará con todo nuestro dinero. Sí. Es real. Es real. Ok. Vamos a palanqueta. La palanqueta es una arma misteriosa que normalmente la utilizan los hombres libres. Espero que la encontremos cerca del lago. No quiero enfrentarme a un mago loco que quiere conquistar el mundo porque sí. De hecho, está en la mamora congelada. Vámonos. Vamos para allá. Es que lo vuelvo a repetir por si alguien no lo ha escuchado o no lo ha visto o lo que sea. Si me lo pillo para PC, puedo grabarlo. El TF. Y me cuesta más por datos. Y lo puedo ver mejor el gráfico. Pero si lo pillo para Play, me cuesta más caro. No puedo grabarlo para vosotros, pero lo voy a jugar más todavía. Por el tema de la simple tontería de conseguir los trofeos y rejugarlo, 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 rejugarlo. Y coño, así amortizo la Play, que la tengo ahí cogiendo polvo. De momento. Vale. Venga, sí. La palanqueta la tiene el boss, así que vamos a la porzada. Anda, mira. Tenemos que encontrar la llave. Coño, qué suerte. Venga. Joder, qué triunfazo. Pues nada, ahí seguimos. Hasta encontrar la llave. ¿Y yo? ¿Qué pasa aquí? Esto no es un logro. Tira tres veces 20. Venga, ya. Oye, os prometo que yo no he hecho nada raro. Y encima encuentro la llave. Al menos será por el nivel, ¿sabéis? Como tengo estos de nivel 20, más o menos, los doblos. Vale, vámonos. Toma ya. Resistencia física tiene este mamón. Toma fuego. ¿Ves? ¿Qué hago yo con este? ¿Me curo? Ah, pego a este. Esa es chica. Y tú... Venga, venga. Ok. Pues nada, toma. Segura. Segura y... Un golpe salvaje ahí. ¿Ves? Esto es lo que me dijo... Vika Killer. Mi tanque es el guerrero. Y para él van todas las hostias. Si lo tengo en medio, lo que me acaba de hacer es golpear a tres. Sería a este de aquí, a mi tanque, al clérigo. Y encima al clérigo, que es de... es vaguito, es de tela de mierda, me lo matan... me lo habría matado casi. Porque gracias a él, no me cosqué. No me di cuenta, digo, y... y lo he cambiado. Ya está muerto. ¿Qué hace? A ver, quiero que cura tos. ¿Eh? Con cien... Está perfecto. Ahora que me pierdo, una planqueta. Hostia. A ver, no, no. Pero... Uy, uy, uy. ¿Qué es esto fuera? ¿Qué porquería tengo yo aquí? Madre mía. Aquí está pescado este puerco. Venga. ¿Esto cuánto cura? Ocho, también me lo quito. Yo tengo al menos 3 de pasión. Vamos a llevar la planqueta. Nada nuevo. Ahí está. Eh, nave, toma tu maravilla palanqueta. Maravillosa palanqueta. La habéis encontrado. Gracias, aventureros. Voy a guardarla bajo llave y ya hablaremos en otro momento. Suena bien. prepárate buenas consecuencias inesperadas. Ok. Portal misterioso. Tras recuperar la planqueta de nave, quiere que os quedéis para charlar un poco. Dejadme que os explique una cosa. El hechicero negro no ha sido más que un pequeño obstáculo. Obstáculo, punto. Hay una fuerza maléfica que han estado trabajando mucho mientras vosotros os afanabais con el hechicero negro. Anda, menudo giro de tortilla. El mundo pen and paper y el mundo real están conectados, así que no debéis dejar de jugar a este juego. Por eso estoy enganchado. Tendréis que viajar hasta vuestro mundo y seguir jugando para intentar derrotar a este ente maléfico. ¿Podemos pedir nuevas clases para que nos ayuden? Por ejemplo, ladrones, monjes, ninjas o cualquier otra? No. La paradoja del mundo no puede soportar más elementos de este tipo. No hay suficientes fuentes de poder disponibles, así que no nos podemos permitir nada más. Oh, qué lástima. Viajad al portal. Yo me encargo de que podáis pasar al otro lado cuando lleguéis. Adelante, aventureros. Restablecer el equilibrio del mundo. Hacemos el portal. A ver, la vuelta al mundo de Winnie Foam, 80 días. Primero un barquito, luego un caballo. Solo falta un barco volador. Ya hemos llegado al portal azul. Una vez nos dijo que nos guiaría hasta nuestro mundo, pero no lo veo por ninguna parte. Quizás si te como el portal, vamos a acercarnos a echar un vistazo. Al acercarte, puedes ver el otro lado. ¡Anda! ¿Esa no es la montaña rusa de ese parque, atracciones que hay a pocas manzanas de mi casa? ¡Exacto! Vamos a penetrar en lo más profundo del juego y no podemos parar de jugar. Esto parece lo de Dragon Ball. Todos preparados? Menuda aventura nos espera. ¡Adelante! ¡Let's go! En el momento en que tocas el portal, ya han empezado a suceder cosas extrañas. Todos están un poco mareados y cuando abres los ojos, sientes algo extraño. Mira hacia atrás y apenas puedes ver dónde estabas al otro lado del portal. Estás en el parque de atracciones. Bueno, pone atracciones, pero bueno. Es como si estuvieras interpretando tu rol mientras asumías el rol de otro personaje de un juego de rol. Cielos, ¿cuántos estratos y cuántas posibilidades? Este lugar me recuerda a los dibujos de dragones peligrosos. Pues nada, señores. Aquí lo dejamos por ahora. Espero que os esté gustando, como siempre digo. Y al menos Vikaquiles, sé que a ti te está encantando o que me dejas comentarios en casi todos los vídeos. Y a ver si entre los dos destripamos el juego, ¿vale? A ver qué combinación. Es la mejor para tener el equipo más fuerte de todos. Así que nada, señores. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.